Este mediodía Julio César Chávez dijo que el asesinato de su hermano Rafael no fue una venganza en contra de su familia. Julio César Chávez ofreció una conferencia de prensa y vamos a ver algo de lo que dijo hoy por tercer día. Lleva tres días declarando Julio César Chávez. Esto no fue una venganza contra mi familia, que quede bien claro, no fue una venganza. Este es un pinche ratero, cabrón, malviviente, que estaba todo drogado. Si yo fuera presidente de la república o fuera gobernador, yo hubiera implantado una ley donde a todos los secuestradores, a todos los violadores que le dieran pena de muerte, que los quemaran vivos ante toda la sociedad para que fuera un escarmiento para todos esos cabrones rateros. Si me van a matar, me van a matar con protección o sin protección, aparte no le debo nada a nadie, gracias a Dios. Yo no ando en malos pasos, gracias a Dios. Ustedes saben a lo que me dedico. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.